¡Que vienen, que vienen! ¡Peligro, me voy, me voy! A ver, a ver... Shaila, aquí estamos en el tercer grado, porque este es tu segundo programa, pero esta prueba no la has hecho. Me siento que voy a dar un speech aquí, político, ahora. ¿Verdad que sí? Queridos amigos... Bueno, pues mira, yo te voy a hacer unas preguntas, es muy sencillo. Yo te pregunto, tú respondes, le das al botón y paso turno a Bertín, que me tiene que también responder mi jefe. ¡Ay, Dios mío! Lo pongo yo firmeo en esta prueba, me encanta. Shaila, dime. ¿Te has quedado alguna vez encerrada en un baño? Por supuesto. Por supuesto. ¿Te lo le doy? No, no, cuéntamelo. Ah, que te lo cuente primero. Claro. Cuéntame cómo ha sido eso. No sabes. Pues, y nada más y nada menos que en la Casa Blanca, o sea, no hay otro baño donde quedarme atascada que ahí. Y encima yo pensaba que me estaba viendo todo el mundo, digo, seguro hay cámaras por todos lados, yo intentando hacer pipí de la forma más discreta con el vestido y todo, pero, y encima ya me decían, venga, que tienes que salir por esta puerta. Y se fue todo el mundo, me dejaron sola. Y yo, bueno, pues venga. Y yo con las cámaras, pensando que era una cámara oculta todo el rato del baño. Bueno, y cuando voy a salir, esas cerraduras de oro y, ya sabes, del año catapún, y que no puedo abrir la puerta. Y yo con los tacones y todo, y ya estaban haciendo el speech de anunciándome y todo, y yo no salía del baño y al final logré abrir la puerta, menos mal. Porque si no, o sea, hubieran dicho Shaila Durkall y nadie. Bueno, pues... Imagínate el presidente ahí, dejarle colgado. A ver, que salga la meona. Que salga y no hay nadie. No te llevas de la maneta o algo de la puerta. Bueno, yo dije, lo rompo porque lo rompo, porque digo, ¿cómo voy a salir? Si no, no puedo salir. Pero el peor sitio para quedarme atascada ahí encima. Bueno, pues ahora sí le puedes dar al botón. Ahí. Hay que darle a un... Un vertín. ¿A qué es más difícil? ¿Hacer una canción o hacer un perfume? No, a ver, esto, la preguntita me la pongo en segunda, porque ahora saco... Yo no saco un perfume. ¿No? No, porque yo no me he puesto un perfume en mi vida. ¿Qué dincas? Y entonces, no, yo soy de colonia, a mí me gusta la colonia. Ah, pues sí. Ahora hay una cursilada de palabra que se ha puesto, que te dicen, los perfumeros te dicen, los tuyos son una fragancia, fragancia me parece una mierda de palabra. Entonces, lo mío es una colonia. Y entonces, la he hecho yo, sí que la he hecho yo. ¿Ah, sí? Sí, porque vinieron unos perfumeros y yo le digo, mira, yo no quiero perfume porque a mí eso no me gusta nada. Entonces, si hacemos una colonia, tiene que ser que huela a campo, tiene que oler a tomillo, a romero, algo así. ¡Ay, qué bueno! Y entonces, estuve haciendo pruebas, no te puedo ni contar, pero al menos, sí, sí, un mes. Hasta que ya dije, esta es la que yo quiero. Ya te veo. Y la saco ahora. O sea, que es más difícil que hacer una canción. Una canción la hago yo más rápido. La canción es más fácil, claro. Más rápido. Pues venga, dale a tu timbre. Dale a ti. Ya, ya está. Dale. Shaila. Mi amor. Vamos a ver, ¿cuál fue tu primer tierra trágame en un concierto? Ay, Dios mío. Y si es que además, ¿por qué siempre pasa en los primeros conciertos? No puede pasar en el segundo, tercero. Ya tienes experiencia, ¿no? Ya acabas un poco, no. En el primero, pues es que ya sabes, los escenarios están tan bien hechos a veces, que tienen todo lleno de hoyos. Y pues se me metió un tacón y dije, bueno, da igual, disimulo con un pie metido ahí, porque imagínate, se me quedó atascada. ¿Te quedaste atascada? Sí, se me quedó atascada. Entonces empecé a bailar, pero con un pie esa ese. Y que cuando intenté en plena canción sacarme el que se me clava el otro. Entonces me quedé toda la canción como un palito. No me digas. Pero me entró tal ataque de risa que lo tuve que contar al final. Digo, bueno, os tengo que contar la primera anécdota, mi primer concierto y me quedo atascada aquí, con permiso. Me agaché, me tuve que desabrochar los zapatos, con todo un rollo. Bueno, pues entonces me quedé atascada en el baño y ahora en el escenario. Madre mía, como me atasco la cosa. Bertín, ¿cuál ha sido la última vez que te has disfrazado y de qué? Bueno, es la última vez ha sido hoy desde Doña Inés. No, sí, sí. No, no, yo no me disfrazaba. De chico, de chico, con 18 o 20 años, yo me disfrazaba. Había uno que alquilaba en Jerez, que alquilaba disfraz, el pobrecito le teníamos amargado. Dos amigos míos y yo, y un miércoles que no venía a cuento, digo, vamos a disfrazarnos. Y salíamos disfrazados a la calle. La gente, ¿a dónde van estos tres locos y tal? Eso sí. Pero yo ya se me pasó. Se me pasó. ¿Ya no? Sí, porque me pasó cuando un día fui a una fiesta de disfraz que no me habían invitado. En 18 años habíamos disfrazados los tres con una papa, como el que no te quiero ni contar. Y entonces, a una fiesta de disfraz en casa de una chavala que, bueno, total, que llegamos a las 12, tocamos el timbre, nos abrió la puerta una señora en camisón y dice, ¡La fiesta fue ayer! No me lo creo. Sí, sí. Y entonces digo, ya no me disfrazo más. Ya no, después de eso ya, olvídate. En televisión es cuando me he disfrazado alguna vez que otra. Uy, pues yo me disfrazo muchísimo. Televisión, sí. Pero bueno, eso ya otro día que me hagas ir el tercer grado a mí y ya os lo cuento. Tú por los carnavales, ¿no? No, 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 yo es que todas las fiestas que hago en mi vida son de disfrazo. Como pasparilla igual, pasparilla se disfraza todos los días. Bueno, dale a tu timbre, Bertín. Es que si no me das el timbre, si no le das el timbre, yo me pongo a hablar. ¿Ves? Claro. Para callarla. El timbre es para callarla. Para callar, pero es para mí. Debería de hacer... Efectivamente. Bueno, Shaila, ¿te han pillado alguna vez con las manos en la masa? ¿En qué sentido? Vamos a contar todas. Hombre, en ese sentido. En el bíblico, en el bíblico. Sí, me han pillado. He de reconocer, pero cuando era muy jovencita, porque todos somos jóvenes y tontos en algún momento. En un coche típico. Exacto. ¿Ves? El lío. Es que yo creo que nos ha pasado mucho. Y pero nos enteramos porque la Guardia Civil. ¿Ah, sí? ¿Sí? Carretera y manta. No me digas, ¿te interrumpieron? Que poca consideración. Por favor, que poca consideración. Yo creo que habían estado esperando un rato. Yo decía, señorita, termine ya, hombre. Yo me tapé. Mi novio es el que tuvo que confrontarlos. Yo dije, yo no quiero tierra, trágame. Muy bien contestado. No contamos más detalles. Bertín, a ti no te voy a preguntar si tan pilla. A mí no te han pillado. Seguro. ¿No? A ti no te han pillado. A mí es dificilísimo. Bueno, claro. No será porque no ha habido ocasiones. Soy un súper profesional. Sabe todas las trucos. Bueno, ¿cuál fue el primer grupo o artista del que fuiste fan? Pues mira, un grupo que me apasionaba era Credence Clearwater Revival. Ese era mi grupo favorito. Canta mi algo. Y luego, no. Luego, pues mira, cantantes míos, pues favoritos de cuando yo tendría 20 o 25 años. Pues era Neil Diamond, Elton John, Serrat. Sí. Pero grupos Credence. Pero no me vas a dar una pista de... Porque es que me suena el nombre, pero a vosotros suena. ¿Verdad que no? Cántale algo, hombre. Porque es que nos vamos a quedar aquí. Pues son unos rockeros de los años 80. Y además, y si te das cuenta, luego, no sé por qué, pero los que nos dedicamos a cantar baladas y cosas así súper... Somos rockerísimos, nos encanta... Pero bueno, es que al final las mejores baladas son las hip-hop. Bueno, sí, pero nos gustan... O sea, es que los rockeros tienen muy buenas baladas. Nos gusta el rock. La caña. Y las cosas, ¿no? Tiene que haber una de cal y otra de arena. Nunca me va a saber rapear, pero me encanta el hip-hop. ¿Perdoná? Sí, sí, me gusta a mí. El rap, me encanta todo este rollo. Bueno, pues es que, fíjate, yo te iba a preguntar precisamente que qué te gusta bailar en tu tiempo libre. Bueno, bailar. ¿Te has adelantado? Bueno, bailar. Le echo estilo, como siempre. Yo, como en la cocina, le echamos estilo, pero... ¿Y qué bailas, entonces? No, pues lo que me pongan. A mí, yo me bailo lo que sea. Mi madre me enseñó desde salsa, de todo lo que haga falta. Pero es que... Sí, eres bailona, eres bailona. Sí, me gusta mucho. O sea, que si yo pido un hip-hop ahora mismo, tú te pones a... ¿Puedo bailar? Samba, poquito. Oye, pero la samba es que es muy difícil. A mí no me salgo nada más con las zapatillas. Mira, mira, ¿cómo haces eso? Joder. Toma ya. Un poquito de samba. Sí. ¿Y el hip-hop qué? Salsa. Báilate un hip-hop, ¿no? ¿No tenemos música por ahí? Es que sin música. Por favor, por favor, por favor. ¿Quién quiere bailar sin música? Venga. Venga. ¿Venga? Baila. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un poquito. ¿Qué es? ¿Por los tacones? ¿Ese chasis tío el asunto, de verdad? ¿Y luego le echas un poquito de plata? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Así un poquito. ¿Qué es? Que me gusta a mí, hace un gancho, me encanta tener payaso. Muy bien, que es muy divertido, cariño. Pero sola no, me gusta cuando me acompaña. Soy muy payaso, me encanta pasármelo bien, pero luego cuando me dejo sola... Las que tenéis facilidad para bailar así, me encantaría, macho, pero yo no, sí, sí, a más que te mueves así como descontrolada. Como descompasada. Los hombros por un lado, la cadera por otro. Pues claro, todo eso, se te hace de eso. El pelo ha morotado. Y luego además tienes unas piernas muy correlativas. Gracias, mi amor. Tiene una pierna muy correlativa, tú ves, para bailar queda divinamente eso. Lo que me muere de la vergüenza me estoy poniendo roja, no me gusta a mí. O sea, ahí lo has hecho fenómeno, dale a Sebo, para bailar Beyoncé merecidamente. A ver, Bertín. ¿Qué? Esta pregunta yo creo que es un poco genérica. A ver, ¿qué? Pero no. ¿Ante qué cosa no te puedes resistir? ¿Yo? ¿Resistir? ¿Ante qué cosa no puedo resistir? Yo me sé la respuesta. Yo no me puedo resistir ante un buen vino. Vaya hombre, vaya hombre. Sí, sí. Porque lo demás es obvio. Obvio. Pero yo ante un vino bueno, bueno, ahí muero sin puntilla. Pues tú sabes que yo he de decir que le he visto con un par de copitas de mezcal que le dio a mi marido. Se pone muy divertido. Es verdad. Pues yo que no, yo no bebo, yo solo me gusta el champán y la cerveza. ¿Tú no bebes? Yo no, me sienta mal todo, me sienta el vino, el vino me sienta mal. Pues eso va a ser. Lo mío, ¿no? Lo tuyo va a ser eso. Va a ser eso. Bueno, no, pero a mí me dice la gente, pero hija, es que anímate, tómate algo. Y digo, de verdad, yo le digo lo mismo, digo, de verdad. Yo me tengo que animar, toma para tomarme algo, para animarme. Si soy lo más animada que hay, si yo tengo el ánimo, lo harto. Bueno, dale al botón que me pongo a hablar. Vente ahí, por Dios. Shaila, ¿cuál es tu mayor debilidad? El chocolate. Eso iba a decir. ¿Ah, sí? Mi debilidad al chocolate, sí. Y mi marido. Ay, por favor. Lo echo de menos, ¿no? Qué dulce, qué dulce. Verdín, ¿qué es lo último que has plantado en tu finca? ¿Tu planta? Yo, personalmente. Sí, nada, ¿no? No, yo, mira, yo habré plantado en la finca más de 300, 400 árboles. Ah, sí. Yo. Olivos, seguro. No, no, de todo. ¿No tienes olivos? He plantado jacarandas, he plantado pinos muchísimos preciosos. Pinos de copa ancha y de crecimiento rápido. He plantado de todo. Pues he plantado hace, nada, cuatro o cinco días en un sitio que se me había volado. Se me habían volado un olivo centenario, macho, de raíz. De verdad. Que salió volando de raíz. Todavía lo tengo allí, pobrecito. Yo le miro y digo, ¿qué hacemos, hijo? Si ya tiene las raíces rotas, yo le hablo. Le hablas, claro. Sí, sí, y le hablo y le digo, ¿qué hacemos ahora? Puedo escarbar, te puedo poner derecho, pero te va a volver a caer, total, que al final voy a tener que trocear. Ay, ay. Sí, sí, un horror. Qué pena. Cuatro naranjos, cuatro mandarinos he plantado. Cuatro mandarinos. Mira. Cuatro mandarinos así ya, ya con su... ¿Y ya son las mandarinas? Ya tenían mandarinas. Bueno, a ver si te estira un poquito y trae unas mandarinas para acá. Bueno, espérate que se pongan... Espérate que se pongan coloradas, que están verdes todavía. Están verdes. Qué rico. Oye, Shaila, y esto que es, bueno, una moda, no sé, yo creo que se ha hecho siempre, pero es verdad que hay gente así de atrevida. ¿Algún fan se ha tatuado tu cara? Sí, lo he visto. O sea, me parece increíble, la verdad. Es algo que hasta te impone muchísimo porque dices, no, pero, digo, vale que me quieras mucho, pero... Un poquito de miedo, ¿no? Tienes un tatuaje, ¿no? Y yo, no sé, pensando... Pero es algo muy bonito porque también te hace valorar la admiración de alguien hacia ti, ¿no? Es algo por lo cual voy a estar eternamente agradecida. Y luego verlo plasmado en la piel, pero además es que hicieron de una foto que hice con un traje regional que, de hecho, lo llevaron al museo y todo porque tenía más de un millón de Swarovskis. Tenía el sombrero también, todo era precioso, lo usé para una portada de un disco y se tatuó eso, se tatuó toda la foto de la portada con mis brazos, todo con el sombrero y los brillos también se veían. O sea, que fue para mí impactante. Qué bueno, pues es que tengo varias fans que se han puesto mi nombre y detallitos que me encantan, ¿no? Pero ese me impactó mucho porque era un tamaño muy grande y con todo ese detalle del traje regional, ¿no? Pues mira. A mí muchísimo tienen el toro. ¿Eh? ¿El qué? A mí muchísimo tienen el toro. Y viene, viene, Bertín, tengo tu toro, tengo tu toro. Digo, ese... Pues mira, a mí nadie se me ha querido tatuar la cara, pero me acuerdo una vez, te lo juro, en Mallorca voy caminando, cruzando una carretera por donde no debía y de repente viene una chica detrás mía como una loca. ¡Ester, Ester! Digo, ¿qué te pasa? Por favor, fírmame, fírmame aquí, fírmame. Y le digo, mujer, pero dame un papel o algo. No, 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 fírmame, fírmame. Y le digo, chiquilla, pero espérate que buscamos un papelito. No, no, tú fírmame aquí a ver si mi marido me toca, nada más que por tener tu firma. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué pena, ¿no? Digo, mira, tú lo que tienes que hacer es cambiar de marido. ¡Qué pena, ¿no? Cambia de marido, señora. Bueno, pues al botón, yo no sé ya por dónde vamos, todo el mundo al botón. ¿Alguna vez, Bertín, ha intentado cambiar una mujer algo de ti? Te voy a decir una cosa. Escucha, escucha. Eso es... Eso no te quiere. Error. Error. No, pero no por mí, en general. Claro. En general, todos queremos cambiar cosas en nuestras parejas, en nuestras mujeres, en nuestros maridos. Todos queremos. No funciona. Y eso es un error brutal. Es que no funciona. Lo aprendí hace muchos años y yo jamás, nunca lo he hecho desde hace, yo qué sé, los años. Y ha funcionado. Claro. Es imposible, o sea, uno muchas veces cuando tienes una pareja que te va, o te casas y tal, y dices, voy a hacer un esfuerzo. Error. Haces un esfuerzo un mes, dos meses, un año, año y medio. Es imposible, o sea, tú a un tío o a una mujer no le puedes cambiar su personalidad. Es imposible. Es verdad, no funciona, señores. Caso perdido y esfuerzo inútil. Shaila, ¿es cierto que fuiste andando al bautizo? ¿A tu bautizo? Ah, bueno, claro. Claro. Digo, si no me acuerdo, claro, tenía cuatro años. Me fui andando, sí, porque mi madre estaba de gira todo el rato, entonces, pobrecita, hay que entender que... Yo me aprendí el Padre Nuestro porque quería, porque encontré ahí un... Pero no te llevo nadie. No, hombre, me llevaron mis padres, pero me llevaron andando, o sea, quiero decir, que no era un bebé. Claro, que se pasó un poco el tiempo, vamos. Tenía cuatro o cinco años y entonces puse la cabeza yo ahí, me echaban mi agüita y todo. Bueno, mira, pues mejor. Pero siempre ha sido algo muy normal en mi casa, como no somos tradicionales en ese sentido. Pero bueno, en mi caso fue porque estaba en plena gira mi madre cuando tuvo un hueco. Pero es muy bien. ¡Pulsa todo! ¡Bertín! Te voy a hacer una pregunta, pero yo creo que me la sé también esta, la verdad. ¿Qué acento es el que mejor imitas? ¿Acento? Sí. Todos imitamos acentos de todo tipo. Bueno, pero los artistas tenemos oído. Uno los hacemos mejor que otros y normalmente hacemos el ridículo siempre. Y probablemente el imitado se cabrea porque no le sienta nada bien. Que imites a un mexicano, a un gallego, les joroba. Bueno, pero bueno, también hay que tener sentido del humor, pero yo sé que tú imitas, o sea, a lo ver, tú un mexicano lo imitas. No, bueno, pero eso... Venga, dale un poco. No, cómo no. Venga. ¿Cómo que es? Bueno, pues ahora sí, hasta aquí el tercer grado, mis cuates. Muchísimas gracias. Vamos al botón. ¡Bueno! ¡Adiós! 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 Gracias.